Atención, 12 concejales de Maicao Laguajira involucrados por el escándalo de compras de votos que salpica a Armando Benedetti. El saliente embajador de Colombia en Venezuela fue mencionado dentro de la investigación que se adelanta contra el ex senador Eduardo Pulgar Daza por compra de votos en el año 2012. El pasado 20 de junio, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema pidió investigar a Armando Benedetti por presunta participación en la compra de votos en las elecciones al Senado en el año 2018. Esto, luego que fuera mencionado en medio de la indagación contra el ex senador Eduardo Pulgar Daza, quien actualmente cumple una condena de cuatro años y medio de prisión por ofrecerle sobornos a un juez por hechos de corrupción en Maicao Laguajira. El despacho del magistrado Marco Antonio Rueda hizo la compulsa de copias con el fin de que la Sala de Instrucción verifique la presunta participación de Benedetti en los hechos ocurridos cuando era senador de la República. Debido a su fuero, al momento de los hechos, el caso debe ser estudiado por el acto tribunal como lo establece la ley. En el documento se advierte que en estudio las pruebas practicadas e interceptaciones telefónicas en la investigación contra Daza apareció el nombre del hasta hoy embajador de Colombia en Venezuela. Se constatarán interacciones de las cuales se desprende que, al parecer, el ex senador Armando Benedetti había ocurrido en conductas atentatorias contra los mecanismos de participación ciudadana al acudir a la compra de votos en el municipio de Maicao Laguajira de cara a las elecciones legislativas que tuvieron lugar el 11 de marzo de 2018, señala el documento. En este sentido, se citan varias interceptaciones telefónicas en las que también aparecen salpicados 12 concejales y exconsejales del municipio de Maicao, quienes habrían movido sus influencias para movilizar gente para que votara para las elecciones al Congreso. La compulsa de copias es muy clara cuando asegura que para la época de los hechos, Benedetti buscaba repetir cururo en el Senado para el periodo 2018-2022. El despacho del magistrado Rueda Soto envió a la sala de instrucción con las grabaciones en las que aparece mencionada. Por su parte, anunció que se seguirá realizando la investigación contra Pulgar Daza, quien fue sentenciado el 25 de julio de 2021 a 58 meses y 25 días efectivos de prisión como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público o concurso heterogéneo con el delito de cohecho por ofrecer. Esto después de aceptar que, siendo congresista, le ofreció 200 millones de pesos al juez promiscuo municipal de Uziakuri para que emitiera un fallo que beneficiaría a uno de sus principales aliados políticos en la costa.